Hola menisitos, hoy vamos a jugar un juego Un juego en equipo Que va a poner a prueba nuestro mundo Para jugar este juego en equipo tenemos a Algo Algo Vamos a jugar un juego donde hay que desarmar una bomba Vos sos el que va a desarmar la bomba Pero yo no veo lo que vos ves Por eso tenés tu computadora Vos en tu computadora desarmás la bomba Y yo del otro lado Con mi manual de desarmar bombas Te voy a ir explicando Bueno vos me vas Ya pensamos re bien Yo con mi manual te voy a ir ayudando a desarmar la bomba Ok, bien Bien, es clave la comunicación Nosotros podemos ¿Estamos compitiendo? No, es en equipo Tenemos que desarmar la bomba porque nosotros podemos Ok Go Va ¿Qué hago? Dale play Hay una bomba Vos explícame bien todo lo que veas Cinco minutos ¿Ya empezó? No, se prendió la luz, estoy en la habitación Empezó Acabo de tocar la bomba No toqué nada No toqué nada Espera ¿Qué es lo que ves? Veo una cajita que es una bomba Y tiene seis partes Sí, hay alguna de esas seis partes Que tenga cables Sí, una de abajo a la izquierda Tiene dos cables azules abajo Uno blanco en el medio y uno rojo arriba Tiene cuatro cables Dice Si hay más de un red wire Y el último número de la cera de la cera de la cera Es un error Corta el último número de la cera de la cera No el cera de la cera de la cera Si hay exactamente un cable azul No Si hay más de un cable azul No Al contrario Corta el segundo cable Si Pero no dijiste más nada No te conté más nada Arriba hay tipo unos cuatro botones Que tienen números raros o signos iconos raros Con los Con los Corta el segundo cable Esta verde Vamos Listo Tenemos tres minutos ¿Tenés un botón? Si Dice Hold Dice Si hay más de dos baterías Y la bomba Y la bomba Y ahí hay una luz Si el botón es rojo Y el botón dice Hold press Y de pronto Release El botón Pero nada más ¿Estás seguro? Ahí está Ahí está Sí ¿Nada más? No, se puso verde Perfecto Siguiente ¿Tenés un cuadrado con códigos extraños? Sí, lo tengo ¿Qué códigos tenés ahí? Una cosa que se parece a una r Una R sin una pata, un rulo que se parece a una O, una C de copyright y una palo de hockey con, no sé qué es eso, un palito. Perdón, no te escuché, ¿qué es eso? ¡Tenemos dos minutos! Perdón. Una R. Una R. Sí, una especie de R sin una pata de adelante, una O que parece a un rulito, una C de copyright, que eso es lo más fácil de sacar. Y una especie de palito de hockey que se parece a una arpa. Ok, entonces, apretá en este orden, C de copyright. Sí. ¿Tenés un culito? No. Sí, sí, el culito es como una O con rulo. No, un culo así, no. Una O de rulo. Sí. ¿Qué aprieto? La O de rulo. ¿Primero o la C? Primero la C, ¿ya la apretaste? Ahora sí. Ahora la O. Sí. ¿Tenés la X con un palo en el medio? No es una X, es como un palo de hockey. No, apretá la R primero y después el palo de hockey. ¡Desactivamos la bomba! ¿En serio? ¿Tan rápido? Desactivamos la bomba y nos quedaba un minuto. ¡Qué genios que somos! Dame Togami. Tengo roles. Bueno. Ahora vos sos el manual y yo soy la que explota. Entrá en el cuarto. Sí. ¿Te prendió la luz? Sí. ¿Tenés wires? Tengo wires. Tengo dos, cuatro, seis. ¿Hay dos cables? Sí. Tengo seis cables. Bien. Tres amarillos, uno rojo, uno negro y uno blanco. ¿No tenés rojo? Sí, tenés rojo. Tengo uno rojo, pero cuatro, tres amarillos. Ok. El cuarto. Uno, dos, tres, cuatro. Bien. Símbolos raros. Símbolos raros. Tengo una O rulito, una X rara, una estrella y una C con un punto en el medio. Esperá, espera, espera. O rulito. Sí, pero para que no sigues. ¿Cómo sabes el orden de esto? ¿Y cómo es el orden? Están en una fila, mi amor. ¿Cómo no vas a hacer el primero y el primero es el más arriba? Ah, todos están ahora atrás, no, mamá. Ok. Primero la C. Sí. ¿Qué más? Después O rulito. Después estrella. Después X rara. Muy bien. ¿Cómo hago para que es dar... Ah, ahí está, dar la vuelta. Ah, no la estoy dando vuelta. ¿Qué tenés que hacer? Esperá que no pude dar vuelta a esta mierda. Fija, a veces hay que cambiarlo así. Tengo un botón que dice press, que es azul. Tenemos dos minutos. Press azul. No veo el tema de los botones. Rani, mi amor, tenés dos minutos. ¿Es azul? Sí, es azul. Dice... Ah, no, dice aborto. Minuto y medio, mi amor. Minuto y medio. Hay más de una batería, dice detonate. No, ¿qué decía? Press. Press. Dice, hay más de dos baterías en la bomba y un lit, un indicador lit que dice FRK. ¿En algún lado? No. Alrededor de la bomba, alrededor. No, solo hay una batería. Ok. Un minuto, mi amor. ¡Ah! Entonces dice... Dice que lo aprietes y dice... Dice que lo vas a apretar y un strip de color se va a iluminar. No. ¿No? Apretalo. Sí, te aparece amarillo. ¿Apareció amarillo? Sí. Cuando le falte cinco al countdown, apretalo. Pero tengo otro que es blanco todavía. ¿Qué es otro blanco? Nunca me dijiste eso. Tengo otro press que es blanco. No. Me estás jodiendo. Ay. Nunca me dijiste eso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me pareció el otro cinco. Nunca me... ¡Ah! Vamos a partir. Vamos a tocar esto. Vamos a tocar... No está funcionando esto. Nunca me dijiste que había dos botones. Eso fue todo por hoy. Creo que... Creo que pasamos la prueba. Sí. Por ser la primera vez, sí. Somos un buen equipo a pesar de... Esos pequeños errores. Esas pequeñas explosiones. Estoy muy orgullosa de nosotros. Nosotras. Nosotros. Nosotros. Lo hicimos muy bien. Terminamos acá. Gracias, Adi, por acompañarme hoy en el capítulo de Suplicante. Y... Ha sido una... Ya lo sé. Si quieren que hagamos más juegos o desafíos juntos, comenten ahí abajo. Si es la primera vez que ven uno de mis videos, denle un like y suscríbanse. Qué palabra difícil. Sí. Suscríbanse. Sin lave larga. Ah, es suscri... Sí, eso viene en inglés. Exacto. Bye! Bye! No, 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 no ¡Gracias!